Platero y Juan Ramón Jiménez Platero era un burro pequeño, de pelo gris, suave y blando, como el algodón. Tenía unos ojos negros como el carbón, y redondos y grandes como un pozo. Era tierno y mimoso, pero fuerte. Platero comía de todo. Naranjas, mandarinas, uvas, higos y sabrosas granadas.